Gracias por continuar con nosotras, hoy estamos hablando de la adolescencia, esa etapa de cambios que muchos conocemos como la época de la rebeldía durante la adolescencia. Normalmente en adolescencia es cuando entramos a la secundaria y con esto vienen los noviazgos, las fiestas, los nuevos grupos de amistades y los conflictos con los padres porque sentimos que esto no nos entiende, siendo esto algo que pasamos todos y todas. Para hablar sobre este punto, Cristabel Alvarado se encuentra con un especialista. Gracias muchachas, me encuentro por acá con la licenciada Zayda Acevedo, ella es psicóloga del Centro de Prevención de la Violencia. Gracias Zayda por recibirnos. Gracias Cristabel por venir hasta acá y hablar un poquito en Habremos Un Rato. Vamos a estar hablando de las relaciones interpersonales durante la adolescencia y de cómo se pueden construir relaciones sanas. Zayda, cuéntenos, tomando en cuenta la parte de la aceptación que necesitan los jóvenes cuando se adolescente, ¿cómo ellos pueden discernir entre las buenas o las malas amistades? Bueno, esta es una pregunta muy clave e importante, ¿verdad? Desde mi punto de vista yo creo que la mejor orientación que un padre puede dar a su hijo es su propio ejemplo. Ejemplo que tiene que dar, nosotros siempre hablamos de que es muy importante la formación desde que están pequeñitos, la formación psicológica y emocional. Entonces es muy importante, a ver, la orientación, sí, es importante que el papá tenga una comunicación con los hijos, que sea asertiva, que se acerque a ellos, que le brinde confianza, pero es muy importante, ¿verdad? Educar con amor y educar con el ejemplo. ¿De qué manera pueden los padres y madres orientar a sus hijos e hijas en escogencia de las amistades? Bueno, yo considero, ¿verdad? Que los padres deben de tener una comunicación muy amplia con los hijos, dedicarles tiempo, hablar con ellos y orientarlos de forma positiva, no imponerles, no decirles, mira, ese muchacho no me gusta su amistad. El adolescente se va a arraigar más a esa posición y de esta manera no le va a estar ayudando. Entonces es importante, ¿verdad? Que el papá también tenga confianza en el hijo. Si es un buen padre, si ha sido un padre responsable, un padre presente, un padre que le ha dado amor, el papá puede tener la certeza de que su hijo va a tomar las mejores decisiones para su vida. Con las amistades, en etapa de la adolescencia viene el mundo de las salidas, de las fiestas y todo esto. ¿De qué manera los padres pueden tomar de manera positiva y en confianza esta nueva situación de los hijos? Es muy importante, ¿verdad?, que los padres realicen actividades con los amigos de su hijo. Es muy importante porque así el papá está conociendo, ¿verdad?, la historia de este muchacho que es amigo de su hijo, quienes son los padres de ese joven. Pero yo remarco mucho en no caer en la estigmatización o la discriminación. Porque cuando nosotros decimos buenos o malos, estamos dividiendo y estamos separando. Los seres humanos podemos tener diferentes pensamientos y podemos realizar diferentes actividades, pero podemos también llevarnos bien a pesar de esa diferencia y podemos establecer relaciones amistosas sanas con esas diferencias. Entonces es muy importante el acercamiento de los padres también hacia los amigos de sus hijos. Finalmente, Zayda, ¿qué recomendación le puede dejar a los padres y madres que nos están viendo para poder llevar relaciones sanas con sus hijos e hijas? Es muy importante el acercamiento de los padres, la comunicación, la confianza, hacer actividades que acerquen a los padres, los adolescentes. Pero ¿qué sucede, verdad? Muchos padres podrán decir, pero es que yo trato de acercarme a mi hijo y mi hijo se aleja de mí. Ahora que ella creció, ahora que es adolescente, él se mantiene distante de mí. Es importante también dejar ese espacio en el adolescente, ese espacio, ¿verdad? Donde él está recapitulando, ¿verdad? Sus etapas anteriores y está buscando una identificación personal. Pero si el padre, vuelvo y repito, porque es muy importante, ¿verdad? La formación desde que uno está pequeño. Si el papá y la mamá fueron personas que transmitieron confianza, que transmitieron seguridad, que fueron personas que dieron una nutrición emocional, entonces podemos tener la certeza de que van a ser adolescentes que, aunque van a pasar por esa etapa difícil de su vida, van a poder salir y van a poder estar lejos de todas esas situaciones sociales que conocemos que tan mal le vienen a la juventud como son las drogas y la violencia. Gracias, Zayda, por haber compartido con nosotras un rato de estas recomendaciones que le puede quedar a padres y madres de cómo pueden construir relaciones sanas con sus hijos e hijas. Muchas gracias a vos, Cristabel, y hablemos un rato por compartir este momento y poder conversar sobre las situaciones de los adolescentes. Dentro del mundo cambiante en el que vivimos se encuentra la globalización, el consumismo y las nuevas tecnologías. Los adolescentes deben de tener un control del buen uso de estas. En el siguiente reportaje veremos de qué manera podemos prevenir y los padres pueden orientar a sus hijos a usar de manera correcta las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son ahora parte de la moda en ASI los adolescentes. Fuimos a la calle a ver qué les gusta y por qué y esto nos dijeron. Lo que me gustan las nuevas tecnologías son los celulares, las computadoras, las tablets, porque es que ahora todo el mundo usa eso y entonces como que yo también quiero. Bueno, me gusta estar en todo momento informado de las noticias y todo lo que ocurre en el país y también estar en contacto con mis amigos. A mí me gustan las nuevas tecnologías porque me gusta socializar mucho con mis amigos, me gusta comunicarme con mis parientes que están fuera de este país y también lo más famoso que es jugar, entrar a internet, a redes sociales. Pero ¿cuántos de estos adolescentes saben los riesgos que pueden correr con el uso inadecuado de estas tecnologías? Es un riesgo porque como alumno y en cualquier trabajo tiene que desempeñarse bien uno y esto hace que pierda uno el enfoque. En parte yo creo que es un riesgo porque ahora se utiliza mucho el secuestro por Facebook y que se hacen pasar por un familiar o un amigo y tal vez es falso y te citan en un lugar y hay niñas que no saben, que los padres tampoco le hablan de que, hija, no aceptes a cualquiera, entonces eso es como que un riesgo. Depende de cómo lo utilicemos las tecnologías porque si nosotros lo utilizamos para información o para solamente descargar música o cosas que nos gusten, un riesgo, pero si nosotros lo utilizamos para por lo menos chatear con personas extrañas o cosas así, sí es un riesgo. Así es, depende del uso que se le da a cada una de estas herramientas las consecuencias que pueden encontrar. La especialista nos habla de ciertos resultados que arrojan el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. La afectación que pueda tener para un adolescente las nuevas tecnologías pueden ser positivas o negativas, entonces todo depende del uso que se haga de las nuevas tecnologías, porque por ejemplo el uso del internet puede ser muy útil para investigaciones, para comunicarse, como decíamos antes, o para cualquier otra cosa, pero el mal uso de la tecnología puede llevar a fenómenos que ahora están sucediendo, como por ejemplo el ciberbullying, todo el acoso que se está haciendo a través de la red a adolescentes sobre todo y concretamente sobre todo a mujeres. También otros fenómenos como por ejemplo el sexting, que consiste en la difusión de imágenes, en muchos casos eróticas, de que las mismas adolescentes se toman también, sobre todo mujeres, y luego se difunde toda esta información, todas esas fotos, a través de los celulares, a través del Facebook, a través de diferentes redes sociales, y ahí es donde caemos en el alto riesgo, porque obviamente están las y los adolescentes que hacen todo esto y luego todas las personas adultas que ocupan todo eso para buscar víctimas, para la explotación sexual, para la trata de personas, entonces por eso la afectación depende del uso y depende mucho de también la persona adulta que esté al lado acompañando. ¿Cómo los padres pueden regular el acceso de estas herramientas en sus hijos e hijas adolescentes? Escuchemos para finalizar a los especialistas. Existe una cantidad de software que se llaman de control parental, o parental control, que es para que los padres tengan control sobre qué sitios y qué juegos y qué cosas hacen sus hijos en los celulares, en las tablets o en las computadoras. Actualmente es muy fácil bloquearle al hijo, digamos, yo no quiero que mi hijo vea páginas pornográficas. Es muy fácil hacerlo. Este es el alcance del padre poder restringirle el acceso al hijo. Sobre todo creo que lo más importante es estando cerca, siendo una persona que acompaña en todo esto, igual que en cada etapa del adolescente, y también con esa capacidad de negociar, de tener una cierta confianza y que se pueda hablar, que puedan incluso juntos o juntas ver las páginas en las que navegan en internet, conocer a sus amigos y amigas. No es fácil, no siempre lo van a decir, pero por eso es trabajo de la persona adulta, el estar cerca, el ganarse esa confianza, y el hablar, informarle también de lo que pueda encontrar, de lo que puede suceder, informar y formar a la vez las dos cosas. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar continuaremos hablando de la adolescencia y de la importancia de establecer límites, así como una sana y correcta comunicación entre padres y adolescentes.